Los zapatos que salieron del horno los fueron estacionando por decirlo de alguna forma acá y ahora y ahora vamos a la parte de marcado y de raspado los que hay que raspar tela no se raspa generalmente se junta la tarea una vez que está la tarea pasa todo del otro lado porque si no agarra una bandeja de un color otra bandeja de otro entonces así como para trabajar un poquito más ordenado más fluido también dale vamos entonces nos vamos para el lado del marcado no sé si ya habrán visto cómo es se busca una suela se pone se presenta muy bien tienen las suelas entonces divididas por números por números aquí es sencillo acá la lava juan manuel juan manuel primero está pasándole un líquido para sacarle el desmoldante a la suela y después se alogena el alogenante es un otro líquido que le cambia la porosidad a la suela para que entre el pegamento se alogena todo bueno entonces se presenta a la suela y se marca se marca de un lápiz plata o una birome blanca y este material no va raspado porque es tela entonces se adhesiva directamente athletic deportes pasión por tu juego acá la parte del raspado con cepillo de acero o con lija las dos cosas son peligrosas y de qué sirve concretamente el raspado para que entre el adhesivo y para que tenga más adherencia porque un cuero liso tiene cera tiene grasa tiene anilinas entonces no pega fijate cómo queda perfecto lo hice raspado cardado bueno este va pegado una suela plana pero hay veces que hay que raspar el borde para una banda entonces si hay que marcar este es más fácil el mocacín es un tipo de zapato de cuero y suela dura pensado inicialmente para el hombre que se caracteriza por carecer de cordones o hebillas cuenta con una pala ancha cocida al resto que forma una sola pieza y se calza con un único gesto la moda de los mocacines se extendió también al ámbito femenino actualmente algunos fabricantes diseñan modelos para mujeres que se pueden combinar con ropa informal con vaqueros shorts o bermudas acá se prepara el corte se le pasa el adhesivo al corte un adhesivo de primera mano que es más más líquido para que penetre y después se le da el adhesivo de segunda mano que es un poco más más sólido para que haga cuerpo estamos en la zona de reactivado pegado pegado se reactiva se reactiva pero es pegado bien y se reactiva en realidad el pegamento del zapato y de la suela en la suela también ve fíjate esto tiene adhesivo pero no te das cuenta pero que lo habíamos dejado estacionado entonces se secó 15 minutos más o menos se reactiva hasta que bueno empieza a pegar se reactiva se prensa y acá ya tenemos un zapato pegado fantástico de acá pásalo al freezer que otra cinta transportadora pero que esta trabaja a 10 grados bajo cero de 350 a 10 bajo cero cuánto tiempo pasa más o menos más o menos más o menos como y acá están saliendo ya del freezer bien salen fríos bien pegados está el pipi que lo está sacando de horma y vamos a pasar a la costura ahora se cose todo alrededor o los moccasines se cosen abajo con nuestra máquina de coser bandas o escato la le decimos nosotros ahí está preparando el hilo para para coser ahora le vamos a mostrar cómo es la costura esto se cosió se cosió la banda todo alrededor casi inicia aprecia el hilo ves la costura ahí está queda recontra asegurado el zapato no la suela no se despede siempre hubo una gran polémica en cuanto al mejor tipo de calzado porque con el tiempo ha ido cambiando el concepto el mejor calzado actual es algo cómodo liviano y generalmente no el más caro a la hora de elegir un calzado hay que tener en cuenta ciertas nociones básicas por eso sobre todo en los chicos no nunca hay que comprar lo justo siempre es conveniente medio punto más o en los niños quizá un punto más para que el pie esté libre no haya ninguna compresión sobre las uñas sobre los dedos sobre el empeine y sobre los bordes del pie otro concepto es que como ya alguna referencia hicimos tiene que ser de un cuero liviano o de un material pseudo cuero o sintético pero tiene que ser liviano y flexible ese es el concepto actual que va aparejado con la comodidad y la libertad que tenga el pie para ejercer su tarea dentro del calzado todo el peso del cuerpo se distribuye en pocos huesos del pie y cuando hay un apoyo inadecuado una fuerza una presión inadecuada sobre ciertos huesecillos que no están acostumbrados a soportar carga realmente el dolor es muy intenso y definitivamente se nota en la cara es verdad acá están haciendo zapatillas y nos llamó mucho la atención esta máquina de que se trata la máquina de cambrar talones lleva un material adentro en el aparado le ponen un contrafuerte que es termoplástico que trabaja con calor y con frío el calor lo ablanda y le da la forma y el frío lo endurece como que lo deja fijo claro, es la partecita de atrás de la zapatilla que siempre cuando tocamos es un poquito más dura que el resto más dura, claro, es para mantener el pie bueno, llegamos ya como a la última parte del proceso a la última parte, última estación última estación, ¿qué es lo que hacen acá Pablo? acá se le hace el empaque Joana revisa agarra los zapatos, los revisa se le queman los hilos se le pone la plantilla se le pasa cordón a lo que lleva cordón se arma la caja, se etiqueta se vuelve a mirar y bueno y se prepara para para el empaque para embalar ¿y cómo salen en general? son muchas cajas que... y según los pedidos tratamos de juntar cuando son pedidos chicos juntamos dos o tres tareas de distintos artículos porque si no un flete a Tucumán no le puede mandar diez pares de zapatos seguro porque le encarece entonces se van dejando en reposo allá ¿y trabajan en todo el país? desde la Pampa para arriba sí toda la Mesopotamia, el noroeste el centro de la provincia cuyo poco nunca pudimos entrar hay zonas que son más fáciles que otras para para poder trabajar Pablo, son una empresa familiar ¿ya con cuántos años está en el mercado? y más o menos veintidós veinte, veintidós años empezamos haciendo Jotas o Jotas y bueno, de a poquito nos fuimos metiendo y de a poquito fuimos creciendo con mucho sacrificio ¿hace un turno de cuántas horas? ocho ocho horas exactamente de lunes a viernes de seis a dos de seis a dos se trabaja de lunes a viernes y estamos con Analia ahora que es otra de las titulares de Seaborn la fábrica de calzados que nos recibe en este ser social Analia Gracia no, de nada es lindo mostrar también lo que uno hace la verdad no imaginábamos que era tanto el trabajo y cuantos pasos el proceso la verdad que es muy muy largo es largo el proceso y bueno tiene muchos detalles que tampoco se van a ver en todas las filmaciones que hicieron de mostrar la fábrica hay muchos detalles que se pasan porque lleva mucho trabajo es realmente un trabajo artesanal es muy artesanal pero la verdad que el resultado también es muy bueno lo estamos viendo Pablo ya nos contaba que arrancaron hace varios años contanos un poco de la historia de Seaborn varios si se empezó bien familiar en un galpón de casa en un galponcito que había este bueno primero cortaban partes de los grupones que antes se usaban la suela de grupón de suela y después los taquitos de goma y después dijeron vamos a empezar a hacer hojotas y bueno se empezó a comprar eva y todo con mi otro hermano Daniel el más grande que es el diseñador ¿no? de las cosas empezaron el creativo este se empezaron a hacer hojotas hojotas de de playa ¿no? y bueno de ahí se le empezó a hacer zapatillas a una empresa de Rosario muy conocida de marca de ropa que vende también zapatillas de chicas jóvenes y bueno y de ahí surgió que poco a poco fuimos metiéndonos de a poco en el calzado y no nos dimos cuenta cuando estábamos fabricando zapatos en cambio de hojotitas por supuesto que la ayuda de mi mamá de mi papá porque esto ya te digo fue muy de abajo éramos cuatro trabajando mis padres armaban las cajas o sea un emprendimiento que bueno era para comer seguro y bueno gracias a Dios y que ella es una pyme ¿no? gracias a Dios yo termino siendo una pyme a base de muchos sacrificios pero contentos y orgullosos ¿no? bueno felicitaciones y gracias por recibirnos bueno gracias a ustedes por no por favor este gracias a ustedes porque muestran ¿no? el cómo se hace porque la gente que se compra un zapato no sabe lo que hay detrás no no me voy sorprendidísima no sabe lo que hay detrás y bueno espero que después también de esto evalúen lo que es un zapato de cuero un zapato de plástico claro un zapato de un precio y un zapato de otro precio para que la gente sepa lo que compra seguro que sí gracias Analia no por favor chicos les agradezco a ustedes y que tengan buen día bueno y acá delante de todas las cajas la firma la firma te mostramos por supuesto en Ser Social cómo se hace el calzado de cuero nada no nada Gracias por ver el video.